Toma dos, toma dos y última, esta la vamos a hacer más corta, no lo he dado a grabar, soy medio lerdo, entonces es lo que está por la pretemporada, ahora sí, después de los automines, los que tanta gente nos ha saludado, la gente de Torrevieja, que vimos ese gasteluleco y toda la gente que nos ha parado felicitando a la gente de No Rojo por los encierros espectaculares, desde todos los balcones de todas las calles, y bueno, y ahora pues a ver a los rojos. Ahora al Toulouse, que tenemos ahí, que me decías antes en la toma falsa, que tenemos el entrenador de la Real. Yo confío en ti, a muerte, macho, yo confío en ti. Y bueno, con ganas de ver a los rojos, ¿no? Toulouse, que le ganó a la Real, 0-1. Sí, bueno, en la recta, aquí jugamos en Cajona. Mucho Belcha, que dices tú, mucho Moreno, alto. En Francia habitual, ¿no? Esa gente joven, alta, fuerte. A ver, de ahí se podía rascar alguno, ¿no? Porque luego eso se acaba vendiendo por 20 millones y es un buen general. Altos como Rubén Peña. Bueno, del que hablábamos también, sí. Bueno, dos fichajes hemos hecho hasta el momento, Rubén Peña y Aitor. Y Aitor, el de Aitor muy ilusionante, el de Rubén, pues bueno, puede ser un cote 2, ¿no? Tiene pinta, ¿no? La teada izquierdo se nos va a quedar uno. Pero esa sensación de que es un tipo ya veterano, que puede aportar cosas, pero dices, ostribiría. Como cote, pues la hemos liado. Bueno, vamos para el, que hay que coger sombra, que si no estamos jodidos, ¿eh? Venga, vamos a sonar a Toulouse. ¿Qué pasa? Vamos a sonar. Bueno, vamos a entrar, ¿eh? Ya hemos pedido la... A ver, saque usted la, ¿estoy en ello? Saque usted. La corresponde de entrada. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bien, ya empezamos. Aquí no te deja pasar, que te dejo, que está bien. A ver, la entrada. Bueno, hay que pillar la entrada, ¿eh? Ahora, la señora Morena. ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Tu luz iba a estar... ¿Esto para que sea tu luz es nera? ¿No puede ser de negro? ¿Manti Mal, ¿eh? ¡No! ¡No, no, no! ¿En serio? ¿En serio? ¡No, no, no, no! ¡Es verdad! ¡Esto es verdad! ¡No, no! ¡Esto es verdad! ¡Esto es verdad! ¡Esto es verdad! Esos morenos que tienen ahí, esos tres de medio, los tres de medio casi, ¿son todos? Pero los tres de la horta que van ahí al final, madre mía. Bueno, ya nos han metido. Bueno, el partido. ¿Nos aburrimos, cacho? Nos aburrimos tampoco, pero vamos. El partido de nuestra vida no va a ser. Bueno, 0-1. El chibi siempre responde, ¿eh? Bueno, bueno, pero no puede tener una repetición. La repetición, ahora pone la repetición. A primer palo. El chibi está yo, ¿qué? Ellos tienen 5, 10, 12. Barraca titular, seguramente. Poca, poca posibilidad de la repetición. Bueno, 1-1. Pata chibi. Bueno, otro morir. y uno de los medios de comunicación y uno de los medios de comunicación Bueno, no nada Es algo como aviones con morelos Un abrazo, un abrazo ¡Viva! ¡Viva! ¿Se ha tocado? ¡Pero! ¡Viva! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! No me pegues, eh, tú Bueno, pues se acabó lo que se daba Con el señores del Toulouse Hemos empatado a tres Bien, perdonadme esta voz de moco que tengo Pero, putos Virus, no me dejan vivir No es como, no os penséis mal Pero bueno Hemos pasado una tarde Entretenida, hemos estado Departiendo ahí un poquito con Enrique Martín Con varios Entendidos de fútbol, gente que sabe más que yo Y bueno Hemos visto un equipo Francés con mucha gente joven Un equipo muy físico Contra el Sosuna que varo Se ha visto superado yo creo en algunos momentos Sobre todo la primera parte La segunda quizá ha igualado un poquito más el partido Y bueno Ese gol postrero ahí de Barbero Es un buen gol Yo creo que ha hecho No sé si justicia pero Bueno, porque tampoco se suena por Por interés y por intentar En la segunda parte No sé si a lo que le digo Y pocas cosas se puede sacar de conclusión ¿No? Hemos visto Prácticamente todos los jugadores Un ratito cada uno Y sumando minutos Yo creo que no No tiene más historia esta pretemporada Iremos viendo los partidos En la medida que podamos Pero bueno Tampoco se puede sacar muchas conclusiones Creo que Rubén Peña No ha venido a jugar de lateral Cada vez lo tengo más claro Me parece que Rubén Peña Va a jugar muchas veces Con ese doble lateral Que le gusta tanto a Yagoba Sobre todo fuera de casa Lo que vamos a ver Un Nacho Vidal Peña Muchas veces Y poca cosa más Aquí hemos echado un rato agradable Que siempre es bonito Pero esa es una Que no había entradas Que está bien Que se haya llenado todo Todo tajonar Y poca cosa más Miel sobre hojuelas Y a seguir la semana Que parece que por lo menos La Ola de calor esta Nos da tregua Podemos estar un poco más tranquilos Así que nada El próximo partido No sé dónde es Creo que es Dentro de dos o tres días Pero no me hagan mucho caso Y nada Me voy para casa Que yo no me lo gano Ah, pues es una Me gusta la camiseta nueva El entrenamiento A mí me gusta Es bonita No es la No es la de jugar Es la de entrenar Y a mí me gusta Es molona Está bien Tengo también la negra Ya que ya Me he pasado por caja Y a ver Si la sacamos un día de estos Si el becario Se levanta de la cama La he hecho larga La resaca San Fermín Así que nada señores Viviendo el rojo O pasos una Nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!